Hola, bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu, yo soy Lu y como pudieron ver en el título del video el día de hoy les traigo el Rainbow Tab o Rainbow Book Tab o... no sé, es el Book Tab del arcoiris y lo único que consiste es que tengo que juntar un libro con el lomo de cada color del arcoiris y enseñárselos, eso es todo así de simple y pues está muy entretenido, bueno yo me entretuve buscando los libros y pues espero que les guste, si quieren saber cómo quedó mi arcoiris sigan viendo bueno pues el primer color es el rojo y para ese escogí a Momo de Michael Ende como saben este libro me encanta y por eso lo elegí y aparte porque es súper rojo en el hombro el siguiente color es naranja y para este elegí el té de tornillo del profesor Zipe como pueden ver está súper naranja también y este libro aún no lo leo así que no les puedo decir qué tal pero está muy naranja el siguiente color que no que elegí que sigue es el amarillo para este color escogí Jardín Sombrío que es la quinta parte de la saga de flores en el ático y como pueden ver el lomo es súper amarillo y escogí este porque es como un recordatorio de que tengo que volver a releer esta saga porque ya casi no me acuerdo la leí hace muchos años, como hace 7 años y la verdad tengo muy mala memoria sé que la amo, sé que me gusta muchísimo pero hay muchos detalles que ya no recuerdo y quiero volver a leer el siguiente color es el verde y escogí un libro que aún no he leído pero que tengo ganas de leer y estoy hablando de The Week We Rise The Week We Rise de Daniel Page como pueden ver, hoy están muy bonitos estos libros miren, los voy a resumir cómo es por dentro bueno, más bien cómo es sin ropa miren nada más, qué bonito está pero pues sí, como pueden ver el lomo es muy verde y es por eso que lo elijo el siguiente color es azul y para este color elijo La Lección de August de R.J. Palacio o Wonder, como le quieran llamar y este libro tengo que confesar que lo leí a la mitad y lo dejé, así que tengo que terminarlo el siguiente color para mí es mucho rollo esa del índigo y la fregada que no sé qué para mí era tan simple como decir morado y rosa pero no, tenía que decir que el índigo y después que el violeta entonces para el índigo yo supongo que elijo mi dulce audrina supongo que este es como color índigo se supone que nosotros no podemos ver ese color entonces pues morado, ¿no? X y por último sería el color violeta que yo en la persona había elegido rosa pero pues no y para el color violeta elegí Harry Potter y el cáliz de fuego como pueden ver está muy violeta y una vez que los junto todos se ven así ya una vez juntos todos se ven así que bonito arcoiris o así o así o se me van a caer y pues ya eso ha sido todo ya sé que no tiene casi chiste pero bueno pues pues qué este pues sí, este fue el book tag del arcoiris este el que quiera hacerlo adelante hágalo si no lo han hecho yo lo sé mis queridas vitaminas lamento mucho este cambio tan abrupto pero la cámara se quedó sin pila y no pude terminar de decirles lo que les iba a decir que era que si alguno de ustedes no ha hecho este tag y quiere hacerlo por mí están más que invitadísimos a hacerlo y me gustaría que me enseñaran sus videos si es que lo hacen y tengo mucho calor y bueno esto ha sido todo por el video de hoy recuerden que yo soy Luli si no si no se han suscrito al canal los invito a hacerlo aquí abajo y pues nada cuídense mucho les mando un beso y nos vemos en el próximo video bye